En el día de hoy hablaremos de uno de los vehículos más peligrosos que se fabricó y curiosamente a mano de una de las marcas más importantes del mundo, Ford. La crisis petrolera del año 70 llevó a todas las marcas a buscar algunos tipos de vehículos con cambios radicales. Los titanes como Ford, General Motors y Chrysler tuvieron que buscar opciones más rentables y sobre todo más pequeñas. En este momento muchos coches provenientes de Europa comenzaron a venderse en el mercado norteamericano y también empezaron a ser muy bien aceptados. Además, el Toyota Corolla había debutado en 1966 y ya demostraba eficiencia y fiabilidad en combinación con la austeridad de la industria japonesa. Lee, la coca, ascendió a la presidencia de Ford Motor Company en 1970. Impulsado por el rotundo éxito del Ford Mustang, el deportivo familiar que él mismo había concebido y promovido años atrás. No solo había superado todos los registros de venta, sino también se había convertido en símbolo de una empresa renovada. El nuevo y ambicioso reto del creador del Ford Mustang al comienzo de la década estaba claramente definido. Lee tenía que desarrollar un coche que compitiera contra el Toyota Corolla y contra tantos coches exitosos que estaban viniendo desde el mercado extranjero. Una de las condiciones también era que este vehículo no debería superar los 2.000 dólares. Y así surgió en 1971 el Ford Pinto. El vehículo se posicionó como uno de los más accesibles del mercado y además de ofrecer un consumo de combustible muy bajo. Tenía capacidad para 5 personas y un baúl con mucho espacio. Se presumía una feroz competencia con el Corolla y los modelos europeos. Y esto se veía en las concesionarias. En solo un año vendió más de 500.000 unidades y se convirtió en el pionero de su segmento. No obstante, su destino estuvo marcado por una tragedia y un serio fallo de cálculo en la política de costos de la empresa. En 1972, Lily Gray, una joven de California, era una de las miles de personas que ya poseían un Ford Pinto. Durante un viaje junto a su hijo, Richard Grimshaw, de 13 años, el vehículo se frenó sin ninguna razón al entrar a una autopista. Y el vehículo que venía detrás del Ford Pinto no pudo evitar chocarla. Aunque ojo, porque venían a una velocidad de 40 kilómetros por hora. O sea que lo que parecía ser un accidente común y corriente en una autopista, terminó siendo una tragedia que se convirtió en una bola de nieve y ya vas a ver cuál fue la fama con la que terminó el Ford Pinto. El impacto causó la rotura del tanque de combustible del Pinto, lo que provocó que el vehículo se incendiara. La estructura del vehículo se deformó debido al calor y las puertas quedaron bloqueadas, impidiendo que los ocupantes pudieran salir. En cuestión de segundos, el Pinto se convirtió en una bola de fuego. La conductora falleció a causa de las quemaduras, mientras que el hijo sobrevivió, pero sufrió lesiones muy graves. Además, a esta tragedia se sumaron otras fallas que contribuyeron a empeorar la imagen del Pinto. Se llamó a revisión a más de 26.000 unidades por problemas con el pedal del acelerador y a otros 220.000 coches por fallos en los carburadores. Por supuesto, la demanda presentada por el joven no tardó en llegar a los tribunales, donde argumentó que el Ford Pinto era un vehículo inseguro, peligroso y especialmente vulnerable a choques traseros. Los abogados apostaron por demostrar las graves deficiencias de este modelo con pruebas concluyentes, lo que lograron fundamentar muy bien. La documentación obtenida por estos abogados sugieren que algunos de los responsables del Ford Pinto podría haber estado al tanto de este problema antes de su lanzamiento al mercado. Los documentos mostraban que el tanque de combustible situado detrás del eje trasero era vulnerable al daño por colisiones traseras. Después de que el tanque se rompiera, el contacto del combustible con el asfalto, el motor o el caño de escape era inevitable y esto causaba un gran incendio. Comprobaron que con un impacto de 40 kilómetros por hora, esto pasaba sí o sí. Y una vez superado los 60 kilómetros por hora, las consecuencias eran aún peores. La estructura de la carrocería se deformaba totalmente y todas las puertas quedaban bloqueadas. Más o menos como todos los vehículos que siempre se han vendido en América Latina. En 1977, tras lograr el acceso a documentos privados de la empresa Ford, se publicó una investigación en donde los ingenieros de Ford concluyeron que solucionar el problema del tanque del Pinto hubiera costado entre 5 y 11 dólares, cifra que excedía el análisis del costo-beneficio de la llamada a revisión. En aquella conclusión, por otra parte, Ford había estimado que el costo a pagar por una vida no superaba los 200 mil dólares. En pocas palabras, Ford calculó que perdería menos plata pagando estos juicios en lugar de rediseñar el tanque de combustible y realizar una campaña masiva llenando todos los talleres de Ford con estos modelos defectuosos. Quien llevó adelante la investigación llegó a la conclusión de que antes del lanzamiento ya se tenía conocimiento de que el Pinto ofrecía una alta probabilidad de incendio e incluso se habían analizado soluciones. La revelación de este investigador generó uno de los llamados a revisión masiva más importantes de la historia, además de representar un duro golpe a la reputación de la marca. Mientras que el joven con la madre fallecida finalmente ganó el juicio, Ford debió pagarle 130 millones de dólares de indemnización, lo que provocó un aluvión de otros 120 juicios que la automotriz tuvo que afrontar por cientos de propietarios de Ford Pintos fallecidos y heridos. Obligada por la Administración Nacional de Seguridad, Ford retiró de la circulación 2 millones de Pintos fabricados entre 1971 y el 76 para su revisión. A pesar de sus fallas mortales, del modelo llegaron a venderse más de 3 millones de unidades hasta que fue discontinuado en 1980. Lo reemplazó el Ford Escort europeo, pero ya era tarde. Entre tantos éxitos, la marca también había consagrado al modelo propio entre los más peligrosos de la historia. Hasta acá llegó el video del día de hoy. Te mando un abrazo grande, espero que te haya gustado este video. Y recuerda, 130 millones de dólares le pagaron a este pibe. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!